25.000 personas en nuestro país acaban viendo de esta forma. Sufren ceguera hereditaria. Algunas enfermedades degenerativas, como la retinosis pigmentaria, culminan con la pérdida total de la visión. Ahora, un grupo de científicos liderados por el investigador Juan Carlos Izpisúa han descubierto una técnica que permite corregir in situ la mutación genética que está detrás de algunas patologías como esta. El uso de unas pequeñas tijeras moleculares nos permite acceder al ADN de las células que tienen una mutación particular y corregirla in situ, dentro del animal. Y ello supone un paso de gigante. Mediante la inyección intraocular en vivo de estas pequeñas tijeras moleculares, es inyección intraocular en vivo en la rata, y hemos conseguido sustituir el gel anómalo por una copia funcional con el resultado de que una rata sin visión puede responder a estímulos visuales. Aunque la eficiencia todavía es baja, pero como ves... Este primer avance abre un camino esperanzador no solo en el campo de la visión. La ciencia, hasta el momento, solo había logrado corregir ADN dañado en células que se dividen, como son las del intestino o las hepáticas. El equipo de investigadores liderados por Izpisúa ha dado con una técnica que permite eso también en células que no se dividen, que son la mayoría. Las conclusiones de esta investigación acaban de publicarse en la prestigiosa revista científica Necha. Las observaciones que ahora publicamos nos permiten poder corregir y reparar mutaciones en células que no se dividen. Y las implicaciones de estas observaciones pueden ser realmente claves para tratar de ayudar a la curación o a la mejora de enfermedades que afectan a estas células adultas y que son en muchos casos enfermedades devastadoras. Pronto creen que los resultados de esta investigación serán extrapolables a las patologías del corazón y del sistema nervioso. La Universidad Católica de Murcia ha financiado este estudio. La investigación ha estado coordinada por el Catedrático Extraordinario de Biología del Desarrollo de la UCAM, Juan Carlos Izpisúa. En ella han participado científicos de nueve países, entre ellos varios españoles. Es el caso de Jerónimo Lajara, decano de Ciencias de la Salud de la UCAM, Pedro Guillén, Catedrático Extraordinario de esta universidad y director también de la Clínica Centro de Madrid, Josep María Campistol, director del Hospital Clínic de Barcelona y Estrella Núñez, vicerrectora de Investigación de la Católica de Murcia. Nuestra universidad apuesta por el desarrollo de una investigación de calidad y además, por deseo expreso de nuestro presidente, especialmente hacemos hincapié en el área de Ciencias de la Salud. Una de las acciones que queremos llevar a cabo para potenciar esta investigación de calidad es la colaboración con centros de investigación de reconocido prestigio a nivel internacional. La Universidad Católica de Murcia invirtió el año pasado cerca de 12 millones de euros en investigación.